En este video tutorial, yo les mostraré cómo agregar nombres a los puntos de forma automática en Civil 3D y AutoCAD. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos como este, por favor... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.